El motor de cuatro tiempos usa la energía de forma efectiva y precisa, convirtiendo las explosiones en movimiento para ponerse en marcha. Un motor que desencadena explosiones para liberar energía y crear movimiento. No con una, sino con 120 explosiones por segundo. Pero el truco consiste en aprovechar estas explosiones para crear movimiento y ponerlas a funcionar para que la máquina haga lo que se supone que tiene que hacer, moverse. Toda la operación implica cuatro pasos muy sencillos. Todo ocurre en el cilindro. En la parte superior se encuentra la cámara de combustión. Aquí es donde se producen las explosiones. En el interior del cilindro hay un pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo. En la parte inferior hay un cigüeñal que al final utilizará el impulso generado en la cámara de combustión para hacer funcionar la máquina. Pero, ¿cómo funciona? Es hora de traer la artillería pesada y desmontarlo. El motor de cuatro tiempos funciona en cuatro pasos sencillos, o tiempos, del pistón que se mueve en el interior del cilindro. Primer tiempo. Admisión. Las válvulas de admisión se abren y una mezcla de aire y vapores de gasolina entra en el interior del cilindro con el pistón que desciende. Cada gota de gasolina del tamaño de un guisante necesita media copa de aire, porque la gasolina sola no arde, ya que es el oxígeno del aire el que permite que el gas se queme. ¿Qué pasa con la mezcla de combustible? Tiempo dos. Compresión. Las válvulas de admisión se cierran y la cámara de combustión queda hermetizada. El pistón sube, aprieta la mezcla de aire y gasolina y la hace diez veces más pequeña. La presión aumenta considerablemente y cuando las moléculas de aire y gasolina se aprietan unas contra otras, colisionan con más frecuencia, de forma que la temperatura también aumenta considerablemente. Ya está listo para estallar. Tiempo tres. Expansión. Justo cuando el pistón finaliza el recorrido, la bujía produce una chispa de 40.000 voltios. Esto incendia la mezcla de gasolina, lo que produce una explosión que hace aumentar la temperatura un instante, liberando más calor. Este calor tan intenso agita violentamente las moléculas de gas, lo que aumenta la presión en gran medida en el interior del cilindro. Esto obliga al pistón a bajar hasta el fondo, moviendo la vara de conexión que hace girar el cigüeñal, que convertirá la energía de la explosión en un movimiento rotacional para que las ruedas se muevan. Y por último, el cuarto tiempo del ciclo, el escape. Estas válvulas se abren, el pistón sube y ahora está enrollado. Empuja los gases utilizados producidos por la combustión y los vapores salen del motor. El ciclo de cuatro tiempos ha acabado, pero nunca para. Se repite hasta 60 veces por segundo. Y en este motor de dos cilindros, es impresionante que se produzcan 120 explosiones por segundo. El motor de cuatro tiempos es un modelo del uso efectivo y preciso de la energía. Lo único que hace falta para que funcione son cuatro fases de un pistón en el interior de un cilindro. La cantidad exacta de mezcla de aire y carburante y una serie de piezas móviles trabajando en perfecta sincronía con el pistón. Con solo cuatro sencillos pasos, este motor tan ingenioso genera una gran cantidad de potencia en un espacio muy reducido para convertir las explosiones en movimiento. Es una máquina asombrosa.